Entonces el estribillo dice, garufa, a ver si quieren el tono muchachos, garufa, entonces, cuando yo digo, garufa, ustedes tienen que aportar, garufa, bien, vamos a hacer una prueba, garufa, excelente, excelente, vamos ahí muchachos, garufa entonces, dale bomba al primo. Del barrio La Motiola, sos de marrana, y te llamas garufa, por lo bacán, tenés más pretensiones, que van tan clara, que hubiera hecho suceso, con un botán, durante la semana, me está el abono, y el sábado. La noche sos un tontor, te encaja la polina, y el cuello duro, y te venís pa'l primo, te rompe dos, garufa, vos sos divertido, garufa, vos sos un muchacho partido. Tu vieja, dicen que sos un partido, porque supo que te vieron, la otra noche. En la calle San José, caes a la virabana, en cuanto empiezas, y sos para la pina, el bañador, sos capaz de bailarte, la marselleza, la marcha marivalde, y el probador. Con un café con leche, con un café con leche, y una mesa armada, salís de corte esa noche, se va a ganar. Y en esta noche, que me olvido, y te venís pa'l centro, ponte la mesa, a ver, garufa, escucha que sos divertido, garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja, dice que sos un partido, porque supo que te vieron, la otra noche, en la calle San José. Con un café, dice que sos un partido, porque supo que te vieron, la otra noche, se va a ganar. ¡Suscríbete al canal!